Otra vez en la fleximanía Y los niños de Crisada Dale mi osvaldito Bras Para acá mi Para que se acabe Dale mi niño Y la amiga Dani Allá atrás Mi carnavito el carro Y con idea Dale mi anciano Dale mi anciano Y ya llegaron los malditos Mars Y la enfermera de los sonidos Mi niña Mari Jiménez Santa Caballero Aquí no me quedo yo Me voy con mi cuero Dale que se me lo perro Hay se para Monse Y los primos de Santa Dale mi Santa Aquí no me quedo yo Para DJ Luis Para John Chimés Y los niños de Crisada Hay se para los zapatitos de oro Y las Internacionales Sonres Gemelas Esta noche procede El match famoso Para el abuelo La gente de Tlaxcalita La bella Dale papá Daniel Noche lo vea Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Sube la rey Dedicación para Fulga Alcanzo Organización INSERS Sangre nueva de Conaza Y la niña bien cielo Hay se para Manolete Luna La gente de la San Felipe presente Mira Sube la rey Hay se para los cerranes Toda la gente de la Coyota Allá en las Capuchanzas Para Cheche Colé Allá está Cheche Colé Está sacando fotografías Para toda Navarra Dale papi por Cayo Sube la rey Toda la familia por Cayo Presenta mira Bendita la zona sorrera Hay se para la maya En la maya En la maya Y la 425 de Badlaco Dale mi rey Hay se para mi enfermera Y Sañana Esa noche presente Dale mi rey Para ir Desde el patrio Ya se la sabe Que le va de la mano He comprado Dos patas Dale mi rey Ahora Para ir Desde el patrio Dedícaselo para Meñanito Ramírez Para Chumico El beclamor Para la maya Con caras de Conaza Y la enfermera De la sonida Sube la rey Llegan los primos Maravilla ¿Dónde están los primos Maravilla? Y mi gran amigo Luis Dale José Luis Ahora Ya estoy preparando Toda la organización es ese Para el Tecuma Añantes Coco Para la señal Dale Michelo de Garre Ahora Y sobrecito por Cayo Anita Para la hija Para la hija Hay sobre ese castañero Los desaparecidos de la proe Chúbale papá Hay sobre todo el Mario Morena Cinco Dedícaselo para los kickboxes Y lo siguen Y lo siguen Que Pañazo Dale Lorena Y me voy Y me voy Corjito de San Mandeo Mira Y la chica del Pelón Salve y rey Ahí está por los hermanos Con Drenos Aquí estamos hermanos Con Drenos Con Drenos Con Drenos Hay sobre los 15 Los La organización que aquí A verá Oye que rico Que rico Es Dedícaselo para Chesby Ya se ha cansado Chesby Ya no la ven llegar En Chesby Toda la banda De las bodegas Allá en el Rosario Para Sique Para el Chico Para el Pequeño Díaz Para Mesa Patillas El Chamaco El Mainador Para Marianita Maya El Escoge Él no se príncipe De chocolate Y sonido Cesarí Papá En acción Zapatillas De oro Adivinen que creen Ya se abrió la rueda Allá en medio Ella es la madrina La reina del Kioscomo Disco Sube la papá Edgarito Velázquez Organización Regañados Disco es el mono Toda la gente del Padrino Sonido Atlas Doscientos mil Ahí se para el sonido Destroye Ahí se para Yes Ahí se para Yes Dale, Milión Ahí vienen los sabrosos Mi rey Andamos un saludo Para todos los vasos rojos Que ya se las están llevando Yoana Valencia Y la amiga Noemí Allá en el centro El gatito Saltero Dale pata Ahí se para mi comadre Ahí se para mi comadre Ahí viene el chulo Mando un saludo Para mi esposa Rocía De parte de Lía Ya se va bailando Mi hijadita Reni Mira que bonito se baila Ahí se para acá Rodríguez Toda la gente Desde Monterrey Pilar Y Javier Javier y Pilar El tren de la Sonsavera Todo el barrio 45 Santa María Son los de Pepe Papá Que llore 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 Que llore